María de los Ángeles Pérez Yo nací en Acaponeta Mis años que llevo son 89 Yo tengo una hija Pues no sé de ella No sé dónde está Yo me accidenté en Tuspa, Nayarit Y me pegó un dolor muy fuerte Muy agudo en la pierna Era por la prótesis que yo ya no la podía traer Y esa fue la venida aquí a Tepic A que me la retirara Y ya quedé en silla de ruedas Porque ya no se me pudo poner la otra prótesis Tengo dos años, cumplí dos años El 2 de noviembre Para mí ha sido una casa De descanso De paz De tranquilidad Ha sido un hogar para mí Y pues Me siento muy a gusto Muy alegre Para mí no hay tristezas Dios me da Esa alegría en cualquier parte que yo voy Y me siento feliz y contenta Y muy agradecida también Bueno, para mí Para mí todas son magníficas Para mí todas son lindas Porque Yo Le doy gracias a Dios Que a mí me atienden bien Me dan mucho apoyo Y pues me apoyan En el sentido de que me suben a la cama Me bajan Y Y Y pues para mí Es un apoyo grande que me dan Por mi discapacidad que yo tengo Todas las que han venido aquí a este asilo Para mí han sido maravillosas Yo les deseo mucho éxito Mucha felicidad Y que Dios los siga bendiciendo Para que Pues para recibir las atenciones que nos ofrecen Gracias a la universidad Por los servicios médicos que nos dan